Bien, muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Espero que estéis de lujo y acaba de salir el nuevo Call of Duty Modern Warfare 2 Así que lo que vamos a hacer va a ser jugar nuestra primera partida, que es mentira, ¿por qué? Porque hemos jugado una partida antes, la hemos intentado grabar y se ha ido a la mierda Así que vamos a jugar ahora otra vez nuestra primera partida Seguramente ahora el matchmaking ya me meta con gente más traviesa porque he hecho un verdadero destrozo en la primera partida Y nada chicos, ya lo tenemos Modern Warfare 2 Ahora mismo estamos en directo en Twitch, vamos a estar todos los días en directo en Twitch Jugando a este juego, jugando a Rojadizo, intentando, bueno, yo creo que hoy, ahora mismo, que ya estamos en directo Lo desbloqueemos, el Rojadizo, el cuchillo y el escudo intentaremos hacer partiditas reventando con estas armas, ¿no? Con las armas que a nosotros nos gustan Así que nada, vamos a ver si nos busca la primera partida que vamos a jugar en este mapa En este mapa, que por cierto, este mapa no lo he jugado nunca, así que vamos a ver qué tal Y una cosa que se me ha olvidado hacer es quitar lo de jugar contra gente a PC Vamos a estar jugando contra gente a PC, que eso nos molesta bastante, ¿no? Creo que estamos en un poquito en desventaja ¡No me dejes! 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 El próximo lunes me llegará mi manto con palancas ¡No me dejes! ¡Hostia, que mapa más guapo, ¿no? ¡Yo te cubro! ¡Imaginas! El próximo lunes me llegará mi nuevo mando con palancas Y... Eh... Esa es la granada que se hará, pero después, ¿qué vamos a hacer? ¡El liderazgo es nuestro! El mando... El mando que lo soltaremos igual Para... ¡No te preocupes! ¡Yo te cubro! Así que ya sabéis, chicos, sigo con mi Instagram ¡Va una granada en mi lista! Ya sabéis los que tengo siempre ¡Me disparan! De cuatro palancas, que creo que ahora mismo yo no sabría jugar con un mando que no tuviera cuatro palancas ¡Ah! ¡Se vea! ¡Me disparan! Así que... ¡Me toca! 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 Bueno, porque es la primera vez que meten un mapa con nuestras características Así de largo, ¿eh? Creo que es la primera vez Así que nada Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, chicos Lo dicho, vamos a estar todos los días Todos los días, todos los días Haciendo directo al tope En Twitch de este nuevo juego Este modo de Warfare Y voy a intentar subir un vídeo diario Porque va a ser demasiado Pero algún vídeo que otro subiré Por lo menos algún vídeo Cada dos días Que sería lo suyo Ahora nada, ahora lo que tenemos que hacer Pues es probar, ir subiendo de nivel Para llegar a nivel 4 Conseguir la oficina Y nada, pues ir trabajando Poquito a poco, ir subiendo de nivel Todas las cositas Para tener desbloqueada nuestra clase Y Haremos próximamente Haremos también Algún vídeo jugando solo a cuchillo y arrojadizo Jugando solo a escudo y arrojadizo Y no sé muy bien De qué manera enfocar mi modo de jugar O a V aliado en línea En este Call of Duty Porque a mí me gusta mucho Cuando juega a rafallito Jugar con muchos fusil Me gustaría ser el típico treyhard Que va siempre con su fusil Disparando desde la cadera Y luego aparte Pues siempre que tenga un poco limpio Uy, 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 uy Si yo va a matar Lo tendría que haber ido a matar a arma, ¿no? Si lo tendría que haber ido a matar a arma Por no abusar Y me habría dado mi primera quaffit En mi primera partida falsa Porque no es mi primera partida Nuestro guapo está sobre la zona Pero joder, creo que en este mapa En este mapa se pueden hacer cositas, ¿eh? Objetivos a la vista Tengo ya ganas de tener mi clase arrojadizo Y jugar este mapa La verdad que está muy, muy, muy bien Otra cosa que he de decir de este juego, chicos Es que no sé si se puede hacer killcam En la beta sí que se podía hacer killcam A no ser que hubiera una mejor jugada aquí fuera Muy, muy extravagante Tengo visual de... ...cuada potente Sale la killcam ¿Eso qué quiere decir? Pues que podemos poner las killcams al canal, ¿no? Podemos ver esos directos de Buscando killcam O a un enemigo encima Así que ya sabéis Si queréis ver ese tipo de contenido Decidmelo por los comentarios Y sobre todo Apoyad estos vídeos Porque evidentemente Yo el canal de YouTube Lo tengo muy, muy, muy muerto Y todo tipo de comentarios De like que dejéis Lo que necesitas Te va a venir muy bien Pero vamos a intentar meterle La suficiente caña este año Para... Para por lo menos ir despertándolo Por lo menos No me voy a dar el capito de ganas, ¿no es? Tengo muchas, muchas, muchas ganas Y la verdad que estoy bastante GPEado con este juego No es un... Call of Duty Que tenga balístico, ¿no? Como ya sabéis Yo soy jugador A balístico Me gusta actuar mucho A balístico Me gustan los blancos Más que nada Porque ahí es donde está el balístico Y yo me he dejado Pero bueno Este juego creo que Creo que puede estar muy bien Si es un buen juego Vamos a reventar igual He jugado también a muchos Estos juegos Que evidentemente No son solo blancos Y vamos a reventar A balístico Pero no es tan luchoso Como jugar A balístico Yo soy como que yo soy A blancos A blancos Ya sabéis Estos días Estoy jugando Solo a blancos Y es una verdadera maravilla Voy a jugar a blancos 4 con el balístico Vamos a ver Aquí tengo Me podría haber hecho Una quaffi De mi primera partida No para de pensarlo Chicos UAV enemigo activo UAV dispuesto El mapa Me gusta mucho Este mapa Creo que va a ser El mejor mapa O sea Es el único que he probado Que no sea un mapa Solicito un vuelo de reconocimiento Recibido UAV en posición Muy chulo Ya te digo Mi primera sensación Muy buena Los colores del juego Me gustan bastante Pero no me gustan bastante No son tan apagados Lleváis media misión completada Seguid luchando El matchmaking Este mapa ahí En principio dijeron Que en otros Modern Warfare O en otros Call of Duty Que el matchmaking Era muy distante Que siempre te metía Te hacían dos partidas buenas UAV sin combustible Volvemos a la base Así que nada Vamos a ir jugando Hoy en el directo de hoy Yo también hago un directo Muy, muy, muy largo En el directo que hago hoy Pues seguramente Ya veremos cositas Y veréis Este tipo de cosas De matchmaking Como un oculto de más No es problema Espero que no dé Pero si no dé mucho Por culo Ok Por cierto Ahora me tengo que fijar A ver si me encuentro Algún Algún famosete O algo A ver si Por alguna de aquellas Viera Alguien de estos Potentes Y me dijera Venga Voy a intentar Hacer un acro ¿No? Y le hago UAV aliado en posición Y le hago Oh my god Arrojadizo Y reacción de Willyrex Esas cositas son las que te hacen Te hacen triunfar Esa mierda Es lamentable Pero tú subes un vídeo Con alguien famoso Que lo han matado Y ese vídeo va a tener Muchas visitas Bueno a ver Igual luego no tiene tantas Pero siempre es algo Que anima a que la gente Inicie para ver ese vídeo Vale Vamos a ver Que aquí tenemos Un minuto Pero vamos a ir por fuera Vamos a ir por fuera Aunque parece que están todos No hay un minuto Esa carga es la carga del demonio Esto porque la clase predeterminada Me da esta mienta Si me ha cargado el chulo Me da afecto Así que no Yo logro ampliar la clase predeterminada Y estoy obligado Si quiero llevar al arrojadizo Estoy obligado a llevar ese Esa letal Pero vamos Que no la voy a llevar Esa táctica Perdona Vale eh Vale eh Vale eh Es lástima que el otro No lo haya visto Chicos Este mapa En este mapa Van a ver un montón de vídeos De 4 Lo menos en el mundo del Nifing Es muy 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 bueno Para Nifing Este es el mapa Que todo Nifing quiere Distancias pequeñas ¿Sabes? Puedes ir haciendo así Puedes ir haciendo así Me cago en la puta Puedes ir a hacer Dolphin Lanzado EAE aliado Vale No tengo mi mano No tengo mi mano No tengo mi mano Puedes ir a hacer Dolphin Y me arrojadizo Próximamente haré un billete Haciendo esas cositas Ok Vamos a reventar Creo que estamos reventando bastante ¡Grenada! ¡Bomero! Sí Yo iba a pegar un golpe Joder ¡Joder! De verdad tío Se me ha quedado la boca empillada Tío No me digas ¿Cuánto tiempo llevabas así? No sé cuánto tiempo llevaba así Pero espero que poco Chicos Espero que poco Va una barra eléctrica Ok Joder Ahora me he quedado rayado pensando Joder ¿No será esta la segunda vez Que grabo un vídeo En mi primera partida Y sale algo mal? Sería muy feo chicos Sería muy feo Pero bueno No pasa nada Solicito un vuelo de reconocimiento Recibido UAV en posición Ok Ok Qué Qué bueno es este mapa tío No hay para los knifers De verdad Mira A ver si puedo hacer una cross Digo A ver si hay un inactivo A él se la había matado sin duda He jugado dos partidas Y las dos partidas he quedado primero En la primera me he hecho 30 y algunas bajas Y en esta Que me quede más quita Volvemos a la base La otra ha ido a matar a Arrojadizo La otra ha ido a matar a Arrojadizo Como si no hubiera mañana He matado bastante a Arrojadizo Pero es verdad que Estoy contento con esta Estoy descargando Hoy sin duda Se están retirando No os detengáis Voy a pegar una buena viciada Y ahora vamos a ver Si sale de mejor jugada La triple que me he hecho O si sale la killcam ¿Os imagináis que me hago una killcam? Si me hago una killcam Es difícil Tiene que ser la verdadera hostia Mi primera partida me hago una cross De más de killcam Tómalo Cógelo Ahí lo tienes Que lo dices Que lo dices Y si pasa Vale vamos a ver Si sale killcam o mejor jugada Ok Vamos a ver que nos sale Nos sale killcam Tenemos killcam chicos Tenemos killcam Próximamente vídeos de buscando killcam en modo de guarda Espero que os haya gustado Ya sabéis Estamos en directo en Twitch Dejad tu like Tu comentario Suscríbete Y gracias por ver el vídeo Gracias a todos Hasta la próxima Chao Gracias a todos